Mira, hace mucho que vengo reclamando participación y disputar la conducción del PJ Nacional, del Partido Justicialista Nacional, que es una organización política muy, muy importante. Primero, como dijiste vos, la oposición de la Argentina. Y segundo, porque significa el epicentro para organizar el gran movimiento justicialista con sus banderas y con su energía en plenitud. Esto no se venía dando para nada, para nada. Bueno, y en la elección anterior nosotros nos presentamos, bueno, nos hicieron una tramoya, trampa, lo que fuere, y no nos admitieron elecciones ni hacer la conducción. Ahora, porque tiene un reglamento muy, muy dificultoso, burocrático, muy hecho para que el oficialismo siempre gane. Bueno, ahora se dio esta oportunidad, el gobernador Quintela trabajó mucho, mucho, puso una gran vocación en la cancha, en la pista, y bueno, y levantó las banderas del federalismo, que sea partido de todos y no solamente de las contradicciones y las peleas que hay aquí en Buenos Aires y Provincio de Buenos Aires y Capital Federal. Entonces, bueno, su trabajo llegó a esto, que es poder presentar la lista, una lista muy, muy federal, muy de territorio, y con mucha energía, con ganas de, bueno, darle a poner el peronismo en la cancha, con sus banderas, con su actualización doctrinaria, con su programa de gobierno para hacer una oposición seria, eficaz, contundente, y esperanzadora en el país. Esta es la idea. A mí siempre nos arrastró, y esta es una crítica fuerte, siempre nos arrastró al peronismo el capricho, el capricho de las internas de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y siguen manejándose así, que te vuelvo a estar sentada en una mesa a discutir el peronismo nacional, y lo único que se habla es de la provincia de Buenos Aires. Lo único. Y empezás a hablar, y vuelve a la provincia de Buenos Aires. Claro, con la reforma constitucional del 94, se le dio una gran fuerza a los distritos, y distrito a la provincia de Buenos Aires es excepcionalmente grande. Bien, pero no es todo. Ese no es todo, bueno, termina siendo la disputa entre 5 o 6 dirigentes, y bueno, nos arrastra a todos en algo que no debe ser así. Yo sé lo siguiente, sé lo siguiente, que va a haber interna, y que la lista de Quintela, nuestra lista, va a ganar en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que te estoy diciendo, y es muy fuerte. Va a ganar, va a ganar. Si hay elecciones, si se vota, y las elecciones son limpias, correctas, correctas, simplemente va a ganar la lista nuestra. Hay un hartazgo con el manoseo, con las decisiones de oficina, no mirar los territorios, imponer condiciones de Buenos Aires, llegar a último momento con una solución, entre comillas, solución mágica, que bueno, esto no es así, no es así. El quinerismo ha fracasado, y se hace los que no se dan cuenta, pero han fracasado. Te hago una última pregunta, Alberto. Si el 17 de noviembre la lista de Quintela pierde, ¿ustedes acompañan el liderazgo de Cristina? Vamos a mirar, vamos a mirar. A mí el liderazgo de Cristina, para mí no me lidera nada, ni me lidera el país. Es un, llamarle vos, un liderazgo de conflictos. De conflictos. No es una conducción política, es un liderazgo de conflictos. Genera los conflictos para liderarlo ella misma. Y bueno, y fueron todos fracasos. ¿Qué hay de una patria justa, libre y soberana, actualizada a los tiempos, y solucionando los problemas de la Argentina, estructurales de la Argentina, en los años del gobierno del quinerismo? Nada.